Nos llamaron por una rotura de un caño de gas Acudimos con una dotación en forma de prevención Llegó la gente de Camus y Gas Y se encargó de hacer el prensado de la cañería Y así se controló la fuga Una vez ya cortada la fuga de gas Liberamos la dotación ¿Esto cuándo se detectó? Y hace 20 minutos, 9.15 fue el horario de llamada ¿Por qué se produjo? Una máquina excavadora que está cambiando cañerías Se cruzó con el caño de gas Y la distribución domiciliaria de gas Justo en una parte donde el caño se desvía Y justo cruzaba todo el trazado que tiene La excavación que estaba programada por la excavadora ¿Hay una restricción perimetral? ¿Hubo que evacuar? Solamente la gente, por seguridad La gente de seguridad del banco Del banco Patagonia Fue evacuada Únicamente ellos ¿A partir de ahora qué va a pasar con el tema del gas? No, no, está cortada únicamente en ese sector Que son unos 5 metros entre prensa y prensa Pero no afecta a la distribución domiciliaria No, no, está cortada únicamente en ese sector